qué tal buenas noches saludos a todos los seguidores de volcán popocatépetl hoy es domingo 3 de enero del 2021 les traemos el reporte rápido de la actividad de las últimas 24 horas 56 exhalaciones 1034 minutos de tremor y dos explosiones ahí en la página de facebook ya les subimos los vídeos de las explosiones y también aquí en tiktok se los vamos a subir así la actividad del volcán ahorita la ventaja es que ya él el incendio que estaba en el listas y web ya ya lo apagaron muchas gracias a todos los que participaron y el volcán ha tenido todo este el todo el día la fiesta fumarola aquí sobre la ciudad de atlisco todo el día hemos detenido la la fumarola así que bastante activo el volcán ya más de seis días con más de mil minutos de tremor chao